Tan normal no será cuando nos gusta la sangre embutida y ponemos de boya todo como parte de una vida Solo te pido que tus cafetines vayan a juego Solo te pido que tus ideales sean los nuestros Y hacemos vinagre de todo aquel que presume de No quisieras nunca estar anotado en nuestra lista Solo te pido que tus enemigos sean los nuestros Solo te pido que tus cafetines vayan a juego Solo te pido que, solo te pido que alguna vez me recojas del suelo Solo te pido que, solo te pido que no seas fiel Y a toda uva prensada y bebida le damos bendición de dioses En los que no creemos ni para vencer los miedos Solo te pido que tus cafetines vayan a juego Solo te pido que tus ideales sean los nuestros Solo te pido que, solo te pido que alguna vez me recojas del suelo Solo te pido que, solo te pido que Solo te pido que, solo te pido que Alguna vez me recojas del suelo Solo te pido que, solo te pido que No seas fiel No seas fiel Y serás bienvenido Solo te pido que, solo te pido que tus enemigos sean los nuestros Solo te pido que, solo te pido que tus enemigos sean los nuestros